Hola gente, ¿qué pasa? Como siempre, muy bienvenidos todos a este canal que lo único que intenta es difundir la historia del arte y hacerla comprensible para todo el mundo, que sea fácil de entender. Hoy vamos a hablar de uno de los elementos estructurales que más se han usado a lo largo de la historia de la arquitectura. Nos referimos al contrafuerte. Es un elemento que se ha usado muchísimo, prácticamente hasta la llegada del hierro, el acero en los edificios. Cuando estos llegaron y empezaron a formar parte de la estructura de los edificios como pilares del mismo, pues ya no hacían falta estos elementos de sujeción como eran los contrafuertes. El contrafuerte ha sido usado por numerosos estilos artísticos. Por ejemplo, los romanos ya lo usaban. De hecho, el nombre de contrafuerte viene de una palabra romana. Tras la caída del imperio romano, los diferentes estilos anteriores al año 1000, es decir, a la llegada del románico, pese a lo toscos que resultan en muchas de sus obras, utilizaban el contrafuerte en el exterior de sus edificios. Tenemos unos ejemplos bellísimos en la arquitectura asturiana. Bueno, nosotros en este vídeo estamos viendo imágenes o vemos imágenes de dos de esas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de San Miguel de Lillo, o esta que tenemos ahora delante de nosotros, que es la iglesia, residencia también del rey, de Santa María del Naranco, en la cual podemos apreciar perfectamente los contrafuertes en el exterior de las iglesias. Pero, bueno, será principalmente durante la época románica y gótica cuando principalmente se hagan más evidentes en el exterior de las iglesias y catedrales estos elementos ayudados durante el gótico por algunos otros, como los arbotantes o los pináculos. La función que tiene el contrafuerte es ayudar al muro a sostener el peso que sobre él ejerce la bóveda o el tejado a dos aguas que en algunos casos cubre el edificio. La bóveda tiene mucho peso y entonces para que todo este peso o todo este peso que cae sobre el muro recibe la ayuda de los contrafuertes para sustentarlo. O sea, sirve para resistir el empuje que se ejerce o que las bóvedas ejercen sobre los muros. El contrafuerce, además, refuerza el muro y lo mantiene en la misma posición vertical, ya que el empuje que ejercen las bóvedas puede hacer que se deforme debido a la distribución de fuerzas. Es decir, podríamos tener un muro vertical que a lo mejor se inclina o comienza a inclinarse debido al empuje de las fuerzas de la bóveda. En muchos casos, otros elementos, como por ejemplo los pináculos, ayudan a mantener la línea recta de los propios contrafuertes, como ocurre en el gótico, y que estos no sufran deformaciones debido al gran peso que sobre ellos ejercen las bóvedas. Como vemos entonces, este es un elemento que cumple una función muy importante en la arquitectura. Normalmente nosotros lo asociamos a la época medieval, pero como vemos ha sido usado en otros momentos históricos. Con la llegada del Renacimiento, principalmente Brunelleschi, el arquitecto que hace la cúpula, el duomo de la Catedral de Florencia, cambiará este planteamiento sobre la distribución de las cargas, haciéndola mucho más eficiente y en muchos casos eliminando los contrafuertes de las iglesias, del exterior de las iglesias y catedrales. Bueno, si os queda alguna duda, como siempre, ya sabéis, podéis dejarla en los comentarios y si está en mi mano, yo estoy encantado de resolverla. Gracias. 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 Gracias.